¡Ruso! Estamos aquí con Ruso y con Luz para que tengan su paseo mañanero. Y salen muy contentos. Así que siempre es una alegría de salir a pasear. Así que aquí los vemos. Muy bien. Son buenos los dos. Y Ruso, a pesar de su tamaño, por ejemplo, no es nada dominante ni con la comida. Eso sí, a correa tira bastante. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo demás es muy bueno. Es muy bueno con la gente.